Thank you for joining us today. We are Access Church and we are in a new series called The New Normal. We invite you to watch with us today and join in. Thank you for joining us today. We have seen our video that we did with some of the kids. We enjoyed having a super power. But what we defined as a super power is a innate ability to empower us to be better for anything that comes to our lives or that has come to us in the past. Cosas that have happened in the past and we have learned of them. And it's the same thing that happens here. In this season we have the ability to use our super power, our ability to be better for this event in the life. Now, this is what is super power. It's the responsibility that we have. The power that we have no of reaccionar, sino of responding. No a las circunstancias que dicten cómo vamos a reaccionar en alguna manera, sino que en verdad podamos, así como seguidores de Cristo, podamos responder y no reaccionar. Una respuesta puede ser buena y podemos pensar en ella para el seguidor de Cristo, una respuesta que sea llena de fe. Que nosotros escojamos creer que cualquiera que sea la circunstancia, Dios está en verdad con nosotros y para nosotros y que Él nos está ayudando a través de esto. Así que eso quizás no fue modelado para ti, la reacción quizás fue el modelo que tú recibiste, pero lo que estoy tratando de compartir con ustedes hoy, mientras cerramos esta serie, es nuestra habilidad, la mía y la tuya, de poder responder. Y haciendo esto, tiene la habilidad de afectar nuestro destino y nuestro legado. La manera que nosotros reaccionamos a las circunstancias en las cuales hemos pasado en esta vida. Y es por este superpoder que podemos en verdad ser mejores para esta temporada, mejores para este nuevo normal. Les dejamos la semana pasada con una muy buena pregunta y vamos a continuar eso hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo alguien en tu circunstancia responde si estuviera en la confianza de que Dios estaba con ellos? Ustedes ven, José respondió como que Dios estaba con él. Y les presentamos esa historia la semana pasada, esa historia que es increíble de alguien que perdió su libertad y se convirtió en un esclavo y terminó en Egipto. Y a través de todas esas circunstancias, la respuesta que él tuvo fue siempre como que Dios estaba con él. Él creía que Dios estaba con él. Así que vamos a tomar la escritura hoy, Génesis capítulo 39, empezando el verso 20. Dice, mientras José estaba ahí en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor e hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Dice, un momentito, ¿eso es lo que se ve que sea a favor? El Señor está con él, le muestra bondad y le da favor a los ojos del que le guardaba en la cárcel. Porque yo estoy pensando y digo, bueno, ¿cómo podemos regresar hasta un poquito? ¿Y cómo puede ser para no estar en la cárcel, para empezar? Era una prueba, en verdad. Quizás no llegara a una prueba, me declaran inocente porque Dios está conmigo. Quizás yo me declaran inocente, no, porque Dios está conmigo. O aún mejor, ni siquiera me meto a ningún problema porque Dios está conmigo. Yo creo que escogería ese escenario antes de decir Dios está conmigo y tengo favor en los ojos del que me está cuidando en la cárcel. Aún así, esto es donde estaba José. El Señor estaba con él. ¿Podía realmente él creer eso? ¿Podía operar realmente en eso? Así que es con lo que le pasó a José. José en la prisión, el favor que tenía a los ojos del que guardaba la cárcel. Pero estoy pensando en los términos de prisión. La prisión, para mí, quizás como muchos de ustedes que están viendo, la prisión no ha sido una realidad. No han pasado tiempo atrás de los barrotes de una cárcel, por así decirlo. Pero las prisiones vienen en muchas formas. Y mientras yo veo mi propia vida, las circunstancias, las cartas que me han sido dadas, que han estado fuera de mi control, que las que yo no he escogido, es lo mismo con José. Él termina en un pozo por las manos de sus hermanos. Él lo acusan falsamente y termina en la prisión. Así que tiene circunstancias terribles y aún así cree que Dios estaba con él. He tenido que escoger eso mismo. Cosas, de nuevo, que me han sido dadas, experiencias que yo no escogí. Y aún así he creído que Dios está conmigo. Dios está conmigo en estas circunstancias. Las prisiones, en verdad, pueden venir en muchas formas. Quizás a veces son físicas, a veces son espirituales, a veces son emocionales. Hay muchos tipos de cárceles. Y estas prisiones vienen. Y tu experiencia quizás es que esto te fue dado. Fue algo que te tiraron y que no escogiste. Y no fue algo que te merecieras. Quizás escuchas este mensaje y estás pensando, ¿realmente Dios está conmigo en esto? Cuando yo ni siquiera me he ganado esto, yo no he causado que esto me pase a mí. Pero Dios está en verdad conmigo. Y veo mi propia historia. Y veo las cosas que me fueron dadas. Pero también veo estas cosas que yo tuve una parte. Que yo escogí algunos caminos. Algunos caminos que parecían que estaban enfrente de mí. Y que la vida me permitía tomar unas decisiones. Escogí un camino. Y algunos de esos resultaron que yo me sentía un poquito como un prisionero. Ve, algunas de esas prisiones. Algunas de esas cosas que quizás nos han sido dadas a nosotros. No las pedimos. Y pensé en algunas de esas esta semana. Que quizás un papá se fue de su casa. Tú no querías que eso pasara. Tú no lo escogiste. Pero aún así, eso fue lo que pasó. Quizás el matrimonio terminó en divorcio. Quizás tú tenías un plan. Y la admisión fue negada. No pudiste ir al colegio que querías. O a la escuela que querías. Para muchos es un asunto, por ejemplo, de inmigración. Tú querías vivir en otro lugar en el planeta. Y no pasó. Te lo negaron. Algunas veces es acerca de recursos. No tenía suficientes fondos, suficientes recursos para poder ir a donde querías ir. Así que escogiste un camino diferente. Algunas veces es el nivel de educación. En verdad queríamos crecer en educación, pero fue elusivo. Y hemos pasado elecciones o quizás a veces no elecciones en el trabajo que tenemos. Pensamos que es tal vez como un callejón sin salida. No nos está llevando a donde queremos ir. No nos está dando la llenura que nosotros quisiéramos tener. Esa brecha se ha convertido en una década. Y eso no era el plan original. Independientemente de la prisión o las circunstancias que estamos atravesando, la pregunta siempre es la misma. ¿Podemos nosotros declarar que realmente Dios está con nosotros? Así es como que tener una medida de fe, una respuesta que tenga una cierta medida de fe, a pesar de las circunstancias, las cosas que nos han pasado, que no hemos ganado, o las que hemos tenido un poco de parte. Pero el resultado debe ser que nosotros debemos creer que Dios está con nosotros ahora mismo. Y en mi propia historia yo diría que es una mezcla de decisiones. Una mezcla de decisiones, cosas que yo no hice, algunas que yo te vi una parte, y otras que eran parte de cosas que me dieron a mí. Y otras son decisiones que yo tomé, selecciones que yo hice. Y estaba pensando acerca de esta semana, y me recuerdo cuando tenía 18 años. Y tenía que hacer algunas decisiones, tomar algunas decisiones de cómo iba a tomar una educación, cómo quería llenar sueños y proveer para mí mismo, aún cuando Paula y yo estábamos hablando acerca de casarnos, cómo se iba a ver, y hablé como un reclutador del ejército. Y, bueno, hablé con varios. Y me dieron unas guías, unas guianzas, más o menos, y me dijeron, bueno, mira, esta es la manera de llenar, de cumplir tu educación, tus sueños de educación. Esta es una manera de vivir en el lugar que tú quisieras vivir. Algunos de ellos me preguntaron, ¿dónde quieres cumplir tus sueños? Y yo llené una hoja y dije, bueno, ahí puse todos los lugares en los cuales tenía playas preciosas. Yo soñaba con climas cálidos, trabajar en lugar, en lugares buenos, jugar un poco. Y lo compartí con Paula y a la encantada también. Así que escogimos unas playas muy lindas en todos los Estados Unidos, e incluimos Hawái, de hecho. Así que pensamos que así era como iba a pasar. Una vez entramos ahí, la historia cambió un poquito. Y el reclutador me motivó y me dijo, hijo, tenemos una oportunidad maravillosa para ti. Y pensé y dije, bueno, eso no es realmente lo que yo sé hacer. Y él me dijo, no te preocupes, hijo, te vamos a entrenar para que hagas exactamente lo que hagas. Y era algo así que tenía que ver con mecánica. Y yo dije, en verdad, yo no soy mecánico, yo soy alguien más de oficina, alguien que está en una oficina. Y él me dijo, no, este es el camino, hacelo. Y a esos lugares preciosos que tú quieres ir, seguramente te vas a tener un porcentaje alto de que vayas a esos lugares. Y de repente aprendí una nueva palabra, palabra como que, hijo, las necesidades de la Fuerza Aérea vienen primero. Y dije, bueno, eso fue algo difícil para mí aceptar. Y me dijeron, no solamente no vas a ir a la playa, sino que vas a ir a Spoke, Washington, donde hay seis meses de nieve. Y vas a trabajar en este lugar lleno de grasa y sucio. Y te va a gustar porque las necesidades van primero de la Fuerza Aérea. Y así que hablé con mi reclutador y dije, bueno, me pueden poner así como que para seis años. Porque hay un pago adicional con eso, unos beneficios adicionales. Así que me apunté, me enrolé por seis años para un lugar donde yo no quería ir y hacer un trabajo que yo no quería, que no me gustaba. Y así era lo que me ocurrió en las cosas. Bueno, hay muchas historias de eso. Y volviendo para atrás a ver eso, tuve una muy buena experiencia. Y en verdad me gustó mi tiempo en el ejército, pero aprendí unas lecciones muy buenas. Pero hubieron tiempos donde no era exactamente, que estaba en una cárcel literal. Pero cuando tú levantas y dices, sí voy a hacer, levantas tu mano y dices, sí voy a hacer. Y tomas un juramento. Bueno, eso es algo de por vida para ti. Así que independientemente de otras cosas que yo quería que hacer, fue en ese tiempo, en los primeros días de mi carrera militar, empecé a sentir el llamado de Dios en mi vida, hacer algo diferente, hacer algo en un ministerio de vocación. Y no realmente sabía que no podía hacer nada al respecto. Y esto era en los años ochentas, al principio de los ochentas, a mediados de los ochentas, no habían clases en línea. No había estudiar en casa. No había un formato de correspondencia. Tú te sentabas en una clase. Y desafortunadamente mi horario cambiaba todos los días, cada vez que trabajaba en un avión. Y en eso me recordaban y me decían, las necesidades de la Fuerza Aérea vienen antes. Así que gracias por preguntar. Así que eso era lo que yo tenía que hacer, esa era mi prisión. Ahora, yo escogí eso. Yo escogí ese camino. Pero ¿cuántas veces que me sentía atrapado en eso? Yo quería compartir eso con ustedes, porque quizás tú te sientas así en unas circunstancias similares. Y quizás parece que va a durar por siempre. Y yo pasé casi ocho años en esa obligación con los militares. Y eran unos buenos años, unos buenos ocho años. En otras maneras, sentía que también eran ocho años donde yo no tenía control sobre mi vida. Otros tomaban decisiones por mí y yo decía sí. Así que fue algo bueno y algo bueno salió de eso. Ahora es parte de lo que soy hoy día. Es parte de cómo estoy disciplinado, de quién soy. Pero muchas veces se sintió como algo que yo no quería hacer. Me sentía miserable, me estaba congelando, quería estar en la playa. Y me pregunto lo mismo para José. En verdad, él no estaba donde él quería estar. Me pregunto lo mismo para ti. Quizás tú no estás haciendo el trabajo que quieras hacer. Quizás tu vida, las circunstancias de tu vida, ahora mismo no es donde tú quisieras estar. Y la pregunta se mantiene igual. ¿Podemos nosotros creer que Dios está en verdad con nosotros? ¿En medio de estas circunstancias? Así que mientras volvamos a nuestro personaje en José. Ok, José está en la prisión y esa es la circunstancia que él está atravesando. Y la escritura nos dice en el capítulo 40 de Génesis, dice que un tiempo después, o sea, no sabemos cuánto tiempo realmente pasó, pero dice algún tiempo después. Y es una historia que termina con el mayordomo y el panadero del faraón en la prisión que están ahí con José. Y tuvieron un sueño cada uno. Así que José tiene la oportunidad de interpretar esos sueños. Y para el mayordomo sonaba muy bien. Y le dijo, bueno, en tres días le dice al mayordomo, esto es lo que va a pasar. Empieza con esto y dice, vamos a hacer la referencia ahí en Génesis 48. Dice, ¿acaso no es Dios quien la da interpretación? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Y esto abre la oportunidad. Así que José interpreta el sueño del mayordomo. Y le dice, bueno, mira, pues en tres días te van a volver a tu puesto. Y ahora, cuando estés ahí, haz esto por favor. Te van a regresar a tu posición, todo te va a salir bien. Pero recordate de mí, por favor, recordate de mí. Cuando estés ahí, cuando todo te esté yendo bien. Ahora el verso 14 dice, le te ruego que no te olvides de mí. Por favor, dame favor y mencióname con Faraón y sácame de esta prisión. A mí me metieron aquí a la fuerza, me sacaron de la tierra de los hebreos. Y yo aún aquí no merezco estar en esto, en un calabozo. Así que con eso, bueno, veo a José abriendo un poco su corazón y recordando esa historia y diciendo, bueno, esto no fue para lo que yo me enlisté, no era lo que yo esperaba. Pero aún así, aquí es donde me encuentro. Así que no me lo merezco. Estoy aquí en esta prisión, acusado falsamente. Pero él también dice e interpreta el sueño, no solo del mayordomo, pero también del panadero. Y esa historia no fue tan buena. Le dijeron, mira, en tres días te van a matar, te van a cortar la cabeza y los pájaros se van a comer tu carne. Así que no fue una historia muy buena la que él esperaba. Pero aún así pasó exactamente como él dijo. Bueno, en tres días, cada uno le aconteció lo que le habían dicho, lo que José les había interpretado. Pasó exactamente así. Pero el plan no funcionó como él quería. Bueno, vemos y aprendemos que mientras el mayordomo lo vuelvan a poner en su posición, en el verso 23, se le olvidó José. De hecho, se le olvidó mencionarle al faraón de él. Y pienso en eso y digo, José, ¿qué pensará José? Y decía José, cada vez que escuchaba sonidos de alguien entrando a la cárcel, decía, hoy sí, hoy sí me sacan. Y de hecho, este mayordomo se le olvidó a José. Es increíble pensar que no te vas a recordar de mí. Estás de nuevo en tu lugar. Lo que te prediges pasó. Y de todos modos te olvidaste de mí. Así que no le fue bien a José. Bueno, como él había planeado. Y piensas, aquí es como voy a salir de problemas, el sueño se va a volver realidad y voy a salir. Y no pasa. Y eso me pasó a mí también. Y digo, quizás eso te pasó a ti. El gran plan que tenías no funcionó. El plan A no funcionó. Y vamos al plan B y no funciona tampoco. De hecho, vamos al plan C y no funciona tampoco. Y cuando nos encontramos en una circunstancia que son decepcionantes y es en medio de eso, en medio de donde estás quizás ahora mismo, que tienes que hacerte esta pregunta. ¿Realmente está Dios conmigo? ¿Está Dios conmigo en medio de estas circunstancias? ¿O quizás Dios se olvidó de mí? Porque esa es la tentación. Pensar que quizás Dios no está conmigo. Y nadie está para mí. Y nadie me está cuidando. Y aún así, aquí estoy. Y estoy solo. Y aquí es donde muchos de nosotros quizás estamos en este preciso minuto. Así que te motivo a que te hagas esa pregunta. ¿Puedes creer que Dios está en verdad contigo? Bueno, de la manera que eso termina, volvamos a nuestra historia en Génesis 41. Y dice que Faraón tuvo un sueño. Así que José, José, toda la oportunidad finalmente. El mayordomo se recuerda y dice, ah, miren, de veras está este muchacho ahí en la prisión. Y él me acordó y quizás él pueda interpretar este sueño para ti. Así que en Génesis 41.15 dice, Faraón dice, tuve un sueño y nadie me lo ha podido interpretar. Pero he escuchado de que cuando tú ves un sueño, tú eres capaz de interpretarlo. Yo no lo puedo hacer, dijo José. Si no es Dios quien le va a dar a Faraón una respuesta favorable. De nuevo, José está haciendo exactamente esto. Una respuesta llena de fe, creyendo que Dios en verdad estaba con él. Y entonces en el verso 38, dice Faraón, les preguntó. Esto es después de que José le había interpretado el sueño y el sueño era así. Vas a tener siete años de abundancia grande y vas a ser muy buenos. Así que tienes que guardar granos porque después vienen siete años más de hambre y de sequía. Así es lo que va a pasar. Y ese es el sueño que tú tuviste. Así que al escuchar esto, Faraón, en el verso 38 dice, el Faraón le preguntó a sus servidores y dijo, ¿podemos encontrar una persona así en la cual repose el Espíritu de Dios? Y él dice esto, en el verso 40. Tú estarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. De repente, José, ahora ya es el gobernador. Es el número dos que está a cargo de todo Egipto. De la nada. Y aún así, pasaron dos años entre que el mayordomo salió e interpretó su sueño y pensando que todo había pasado. Y entonces él se recordó a él y así fue como funcionó todo. No en el tiempo que nosotros pensamos, pero Dios no se olvidó de él. Así que pasa así, acontece así en el verso 49. José guarda grandes cantidades de granos como la arena del mar. Y fue tanto que dice que ya ni siquiera llevaba récord porque era mucho más de lo que él podía contar. Así que esto pasa exactamente como José había interpretado el sueño. Siete años muy buenos y después vino hambre. Y mientras esa hambre viene, termina en que su padre y sus hermanos saben que hay comida en Egipto. Aquí se van en la necesidad de irse para Egipto no sabiendo de que se iban a ir a encontrar ahí con él. José que ahora estaba a cargo de vender los granos y él es el gobernador. Así que terminaron teniendo que acercarse a él. Y cuando llegan a él, ellos no reconocieron a José porque habían pasado 27 años ya. Había pasado mucho tiempo, un par de décadas, casi tres, que esto había acontecido, que estas circunstancias fueron aconteciendo y de nuevo quizás es lo que te está pasando a ti. Quizás tú estás caminando o has estado caminando y ha pasado mucho tiempo, ha pasado algunos años. Así que nos encontramos en esto. Y de nuevo, así es como ahora Génesis 42, nos vamos a saltar hasta ese capítulo en el verso 7. Tan pronto como José vio a sus hermanos, lo reconoció, pero fingió que no los conocía. Él no soltó eso. Y entonces empieza este intercambio donde él al principio los acusa de que eran espías y que tiene conversaciones con ellos y trae un diluvio, una inundación de recuerdos. Quizás así como José, nosotros hemos sido heridos en el pasado y es algo que nosotros no habíamos pedido, pero fue algo que nos fue dado. Así que a través de todos estos versos, nosotros vemos múltiples veces cómo José tuvo que tratar con sus emociones y tuvo que en un momento hasta hacerse a un lado a llorar. En el verso 24 del capítulo 42, está hablando con sus hermanos y tratando de pensar qué hacía y de descubrir qué hacía. Y vemos que él en un momento está movido profundamente frente a sus hermanos y tiene que llorar y buscar un cuarto privado y José lloró. Y de nuevo en el verso 45, José ya al fin se da a conocer a sus hermanos y escucha la historia. Y en Géseis 45, verso 2, dice que lloró tan recio que todos los egipcios oyeron y declara y dice, creo que tenemos esto aquí en las diapositivas, y dice, soy José, mientras se les reveló. Y les dijo, inmediatamente les preguntó, ¿vive mi papá? Así que, esto termina, se reúne, y de hecho sus hermanos le tienen temor, están asustados y traen todas estas emociones. Así que José está a cargo ahora. Y este es el clima de todo lo que pasa, todas estas historias que estuvieron pasando en esta semana. Pero ahora las circunstancias han cambiado. Ahora, ahora José ya está a cargo. Tú tienes la habilidad de reaccionar y traer juicio y traer consecuencias a ellos y traer a un muerte y puedes reaccionar o puedes llamar a tu superpoder. Puedes usar tu habilidad de responder, tu habilidad de respuesta y tener una respuesta llena de fe y ver algo más. Así que José pudo hacer esto. Y empezamos con este verso y voy a terminar con estos versos. Génesis 50, verso 20. Y dice José, les dijo a eso. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para rogar lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Vi que Dios pudo redimir esto. En verdad, Dios sí estuvo conmigo todo este tiempo. Él ha estado haciendo cosas increíbles. Así que esto no ha sido todo el tiempo placentero. He estado en prisión. Me acusaron falsamente. Pero todo aconteció bien para terminar acá. Así que voy a escoger la misericordia antes que el juicio. Voy a escoger la habilidad de responder y no de reaccionar. Y eso es lo que nosotros tenemos, la oportunidad, todos nosotros, de usar nuestro superpoder para no reaccionar. Volvamos a la pregunta grande que te hice. ¿Cómo alguien en tu circunstancia puede responder si estuvieran confiados de que Dios está con ellos? ¿Estás tú confiado de que Dios está contigo hoy? ¿Tus circunstancias? Todas. La parte donde has subido decepciones, algo te ha pasado, algo te fue dado. Quizás tú tomas alguna responsabilidad y hay partes en eso, partes de tu historia, así como la mía. Y tú dices, sí, quizás yo tuve algo que ver ahí y me puso en problemas y me llevó años en los cuales yo no pude tomar decisiones en los cuales quizás estoy, o quizás estás en medio de eso en este momento. Así que esta pregunta tiene mucho peso. Es como alguien en tu circunstancia puede responder si estuvieran confiados de que Dios estaba en verdad con eso. ¿Cómo tú vas a responder? ¿Puedes usar tu superpoder? Mientras abrazamos este nuevo normal, puedes ver a donde estás ahora mismo y abrazar esto nuevo, identificarte con esto y decir, bueno, en verdad voy a confiar en Dios en medio de estas circunstancias, no voy a reaccionar. Voy a clamar a lo que Dios me ha dado. Que en verdad yo pueda responder en fe y decir, Dios está conmigo. Estoy declarando de que sí, estoy decepcionado, sí quisiera que las cosas fueran diferentes, pero en verdad Dios está conmigo y Dios puede hacer todas las cosas para bien. Y voy a confiar en eso hoy. Este es nuestro nuevo normal. Pero qué tal si salimos de esta iglesia y entramos como una comunidad que tiene una confianza de Dios, que está llena de fe, que no es natural, pero que es una respuesta con medida. Eso puede ser tuyo, así que te motivo a hacer eso hoy mientras cerramos hoy en oración. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por cada persona escuchando este mensaje, cada persona que está considerando dónde está. Te pido, Señor, que la fe se levante, que nosotros podamos decir todos, Señor, tú estás conmigo, que nuestra fe y confianza está contigo, que nosotros quizás tuvimos una parte en esto, Señor, pero que Dios ayúdanos, perdónanos. Quizás necesitamos pedir esto, pero, Señor, estamos confiando en ti. Tú eres un Dios grande y bueno, fuerte y maravilloso. Así que, Dios, estamos confiando en ti hoy, que tú estás en verdad con nosotros y nos estás guiando y tú vas a hacer que todo obre para bien. Las cosas que quizás ahora son malas, pero entendemos que no todo está perdido, todo está en un nuevo normal. Somos personas que vamos a escoger no reaccionar, pero vamos a aclamar al superpoder que nos permita responder sabiendo que tú estás con nosotros. Te amamos, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!